Amigos, estamos de vuelta en el gusto de las 12 y mira, debemos de felicitar a nuestro gran amigo José Mato, que está de cumpleaños. José Mato, de cumpleaños, hoy cumple 26, 26 años, jovencito. Lástima que la vida lo ha maltratado. Que se ve así, le ha dado duro. Él tiene su alta y su baja, pero se ve bien todavía. No, José Mato, de verdad, que usted sabe que le tenemos mucho aprecio en este programa, se le quiere mucho. Parte del equipo. Donde quiera que esté, José Mato. Se le llegue nuestra felicitación. Ahí está, así que felicidades para usted, José Mato, que sabe que cumpla muchos años más y que usted siga siendo parte de esta compañía, como siempre es bueno. Bueno, tenemos invitados especiales aquí, sobre todo de que hemos estado siempre al tanto de lo que está pasando a nivel social, a nivel político en nuestro país. Y quiero recibir a este amigo que es activista social, candidato alcalde por el municipio de San Antonio de Guerra. ¿Cómo? Ah, pero esos son... ¿Candidatos? Oh, pero ven acá. A mí me gusta compartir con los candidatos. Estamos viendo gente joven todo el tiempo. Siempre es bueno compartir con los candidatos. Me gustan los candidatos. Sí, es bueno. Me gusta. No, y mira, aprovecha, Yunguito, gracias, trabajo, gracias y toda la banda. Ah, pero bien, bien. En el 2020. ¿En el 2020 no viene así? No viene así. Ah, en el 2019. Por un consejo de... En el 2019 te mataron. Sí, un consejo que me dieron... ¡Jaime Rincón con nosotros! ¡Es mío! Bienvenido, bienvenido, don Jaime. Gracias. Digo, don Jaime por lo del respeto. No, Jaime, Jaime. Jaime, Jaime. De la misma generación, no de Yunguito, porque Yunguito ya no lleva una milla. Yo estoy acabado. Tú estás contemporáneo conmigo, Jaime. Sí, con Juan Carlos. Jaime, una persona tan joven como tú, ¿de dónde nace esa inclinación política? Yo me cansé de ver a la misma gente haciendo lo mismo, sin nada diferente, sin nada innovador, sin resolver un solo de los problemas de mi municipio y por eso decidimos aspirar en esta ocasión a la alcaldía por nuestro municipio San Antonio de Guerra. ¿Tienes, Jaime, una formación política? ¿Dónde te vienes formando? ¿Cuáles son tus... las personas con las cuales te has ido codeando para poder tener básicamente en esta carrera política, que lo podemos llamar así, y con esas preocupaciones sociales que a ti te caracterizan, ¿ya dónde se forma, Jaime, políticamente? Mira, yo empecé primero en las organizaciones sin fines de lucro. Con mi fundación, tenemos 10 años con la Fundación Jóvenes del Porvenir, actualmente tenemos un consultorio odontológico en la comunidad y una escuela de música para los niños y de allí veía que uno hacía operativos médicos, que uno hacía entrega de útiles escolares y entendí que solo con políticas públicas, que solo la pueden crear los políticos, podemos resolver los problemas de nuestras comunidades y del país. Claro. Porque tú haces un operativo médico ahora y ahorita hay 20 más que necesitan, que tienen las mismas necesidades. Claro. Pero con una política pública, tú impactas a toda la población, sea de un municipio o ya sea a nivel del país completo. Entonces, eso me motivó a entrar a la política. Me formé, mi formación básica es administración de empresas, estudié en UNIVE. Sí. Luego de ahí hice un posgrado en comunicación, estrategia y campañas electorales en George Washington University. Ah, pero bien. Y después me he formado en el Centro Latinoamericano de Gerencia Política en Miami, donde ahí siempre he tomado. Ah, no, espérate. El muchacho se ha preparado. Sí, porque no me diga que no, tú sabes que Tato de allá, que era regidor, Tato que era regidor de allá, él me dijo que me metiera a esto, tú ves, porque no, espérate. Eso no me diga que Tato me dijo. No, por eso le pregunto. Años anteriores, ¿tú perteneciste al Partido de la Liberación Dominicana? Sí, sí, tuve más visión que Lionel, me fui primero. Ah, sí. ¡Oh! ¡Oh! ¿Arrancó, arrancó adelante? Sí, me arranqué adelante en el 2016. O sea, tú fuiste peledeíta, ahora ¿por qué partido? Yo me salí del partidarismo una vez entré a los medios de comunicación. Como Juan Carlos bien sabe, dirijo la plataforma digital del Nuevo Diario, soy el director del canal El Nuevo Diario TV, y a mi entrada a los medios de comunicación decidí ser una persona dedicada a los medios de comunicación. Ok. No, yo no estoy militando en ningún partido. Ahora bien, nosotros empezamos en las aspiraciones independientes. Exactamente. Independientes. Empezamos un grupo de amigos, se formó un movimiento, y ahí luego necesitábamos a los partidos, porque la política se trata de sumar. Claro. Y logramos entrar con el partido quisqueyano, demócrata, cristiano, quien es el partido que nos inscribe en la boleta. Pero logramos seis partidos, y es una gran hazaña, porque una persona que está afuera, yo me pasé cuatro años dándole funda a todos los políticos, candela. Sí. No personal, sino a mí me interesa que se resuelvan los problemas del país. Claro. Y si el país lo eligió a usted para que usted resuelva, o su demarcación lo eligió para que usted trabaje en una agenda programática de soluciones, y usted no hace nada, y los que salen son escándalos de corrupción, y los comunicadores, los periodistas, tenemos que hacerle el frente a eso. Yo decidí no ser una bocina. Sí. Oh, ok. Yo decidí no ser una bocina, y esto trae sus consecuencias, no teníamos anuncio del gobierno, pero gracias a Dios mis amigos del sector privado siempre nos correspondían y valoraban y valoran todavía el trabajo que estamos haciendo. Claro. Y ahí luego entonces logramos apoyo de la fuerza del pueblo, del Partido Reformista Social Cristiano, del PQDC. Pero tú estás en el mismo grupo de Leonel Fernández. Leonel no se está apoyando. Ok. Claro, claro. Pero son cosas que uno tiene. No, no está de acuerdo. La política es válida, es válida. Obligado hay que irse por un lado. Claro. ¿Crees tú que San Antonio de Guerra quiere un cambio, necesita un cambio, y cuáles son las oportunidades que tienes ahora mismo? Mira, la palabra cambio está quemado. ¿Cómo? Está quemado los cambios. Está quemado. Porque nosotros hemos cambiado, hemos metido un cambio de reversa. Hay gente que dicen que son el cambio, pero lo que son es un cambio en parking, o son un cambio en R, para atrás, de reversa. Aquí lo que necesitamos es gente que tenga el valor, la formación, la aptitud, el coraje y las relaciones, para hacer lo que hay que hacer en mi municipio. ¿Qué entiendes tú? ¿Cuál es la propuesta de Rincón? Esa propuesta yo la quiero escuchar. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Y por qué la gente debe apoyar a Rincón en estas próximas elecciones? ¿Ustedes han ido a guerra? Yo he pasado. ¿Tú has pasado? Yo he pasado, porque no puedo mentir. No he estado. No he estado en el municipio. ¿Y tú, Juan Carlos? Yo sí, tú ves un complejo allá de pelota una vez. Ah, ok. Eso no es a guerra. Tampoco. No, no. Es a underground, underground. Exacto. Al pueblo, a los que beben bebés, a los que van a la iglesia y a la iglesia, a los que comen, a la escuela. Hay un sector que se llama El Mamón. ¿Es por ahí mismo? Exacto. Esa es una parte. Ah, porque nosotros una vez construimos un play ahí, con el programa Lindo Sueños. Bien. Hicimos play ahí. Bueno, tú has ido a guerra. Ah, tú veis. Ahí sí. Me disculpo. Ahí sí. Bien, bien. Ya diste los datos, diste los datos. Dentro de mi propuesta está sacar a guerra de las tardes, de la oscuridad. Sí. Dar a conocer mi municipio, hacer a guerra, el modelo de municipio del país. Yo tengo que ser el mejor alcalde de este país. ¿Con qué? O entre los primeros cinco. Pero perdóname. ¿Y cómo lo voy a lograr? Jaime, pero antes de eso, antes de eso. Sí. ¿Con qué presupuesto tú cuentas para tú lograr eso? Adelante. La ejecución presupuestaria actual del actor. Te estoy hablando de ejecución presupuestaria. No es lo que has recibido. Exactamente. Te estoy hablando porque en guerra no hay ni página web, manito, para que tú veas la transparencia y veas la nómina. No hay ni una página web de la alcaldía. ¿Y cómo se maneja eso? El colmado de Dagoberto, el primo mío, se maneja mejor que esa alcaldía. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a lograr esto? Primero, vamos a ser número uno en transparencia. Una página web con todas las informaciones colgadas al instante, en tiempo real. Que la gente, el que quiera, pueda acceder y ver. Que tú no tengas que llamar al alcalde o que tengas que ir a libre acceso a la información. No, 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 no. Vamos a una página. En guerra, la ley de libre acceso a la información va a estar de lujo. Porque usted va a entrar a esa página web y usted va a ver los contratos, la ejecución presupuestaria, la nómina, todo, todo usted lo va a ver ahí. Porque vamos a ser el ayuntamiento número uno del país en transparencia. Eso es número uno, ¿verdad? Que la gente sepa en qué se está gastando sus recursos. Te decía, Ñonguito, que el presupuesto... ¿No cree que es un poco osado decir que va a ser el ayuntamiento número uno, quizás, con otros ayuntamientos que tienen una mayor cantidad de presupuesto? Claro. Busca en el SIDMA el ayuntamiento del distrito, que el que más tiene no está número uno. No está bien. Van y cae la frontera. Pero que ahí pueden llegar personas, pueden llegar personas también que hacen un mejor desempeño. Bueno, yo estoy en lo mío y esto es una competencia. Y yo me voy a enfocar en ganar y hacer que los guerrenses nos sintamos orgullosos de decir, oye, mira, ¿dónde estamos? Estamos en número uno, estamos en número dos. Muy bien, muy bien. Entonces, la ejecución presupuestaria. La ejecución presupuestaria. Al día de hoy van 380 y pico millones de pesos. ¿Cómo? Ella va a terminar, la actual gestión va a terminar algunos 400 millones de pesos. Eso es ejecución. Eso no es que ha recibido, ha recibido más, pero ustedes saben, ¿verdad? Ustedes saben que... Hay un manejo. Entonces, señores, yo ni voy a cobrar en esa alcaldía para que tú entiendas. ¿Esto va gratis? Gratis. Yo voy a hacer un servicio a mi comunidad. No podemos morir herejes. ¿Quiénes son los que se mueren herejes? Los que no tienen padrino. Exacto. Nosotros vamos a hacer que guerra no muere herejes. Va a tener un padrino a tiempo completo. O sea, que podemos ser el padrino de guerra entonces usted. Así es. Eso vamos a hacer desde la alcaldía. Entonces, hay otra cosa importante. Mucha gente se queja de los recursos, los pocos recursos. Yo creo que los recursos son pocos. Cuando tú no lo utilices, lo que tienes que utilizarlo. Y cuando no hay un plan, un proyecto a largo plazo, que son cuatro años, que tú dices, bueno, en el primer año tenemos tales metas, en el segundo tales metas. Hay una meta que te va a durar tres años alcanzarla, pero tú lo proyectas y lo presupuestas y lo puedes lograr. Pero hay otra cosa interesante. ¿Cuál es? A mí usted me va a ver en la ONU, en la OEA, en la Unión Europea, en todos esos organismos internacionales solicitando recursos y sometiendo proyectos para captar recursos para nuestro municipio, que eso es un extra, que ninguno de los que han pasado en estos últimos diez años ha logrado hacerlo. Pero aparte de eso, los que están no lo tienen en propuesta y no creo que tengan, ellos no han podido hacer una entrevista como esta, mucho menos pararse en la ONU o en un organismo de esos a debatir un tema. Entonces, nosotros somos la garantía de que guerra sea grande. Entonces, son la paz de guerra. ¿Cuáles son? Somos la paz que va a llegar a guerra. ¿Cuáles son los proyectos que se han ejecutado en guerra actualmente? O sea, proyectos que tú puedas destacar. Destacar. No, no, destacar. Sin fin de polémica. No, no, destacar. Algunas cosas que puedan. Por ejemplo, el techado, que fue una lucha. Sí. Estamos realizando un torneo, me han dedicado el torneo duartiano, sub-20. Los jovencitos hemos apoyado para que pudieran hacer su torneo, el techado. Pero detrás del techado, tú sabes, ahí salieron par de millonarios cómodos. Eso fue una lucha. Los jóvenes de la comunidad para que lo terminaran, claro. Y nosotros, los medios de comunicación, apoyando también para que eso se lograra. Se logró. Qué bueno que se logró. Pero con lo que costó eso, yo creo que se hubiesen podido hacer dos. Por ejemplo, los jóvenes de guerra, ¿qué fuente de trabajo tienen? O sea, ¿qué hay en guerra? Muy buena pregunta, Ñonguito. Buena pregunta, Ñonguito. Y va dentro de nuestras propuestas. Lo primero que nosotros vamos a hacer de llegar a la alcaldía es hacer una gira nacional e internacional para destacar, explicarle al empresariado nacional e internacional las bondades de invertir en nuestro municipio. Correctamente. ¿Y cuáles son esas bondades? Nosotros estamos a 15 minutos, 20 minutos, no más de ahí, del aeropuerto internacional de las Américas y del puerto multimodal Caucedo. Usted instala una fábrica ahí y usted sabe que usted va a estar embarcando sus productos o enviándolos por avión de una vez. Otra cosa, somos una zona de producción de caña. Hay que abrir los ingenios cerca porque se sigue produciendo caña. Entonces, hay que apoyar, incentivar la industria cañera y añadirle valor. Vamos a hacer la feria de la caña. Tú ves como la feria del mango en Banín, etc. Lo vamos a hacer para que nuestro municipio se convierta en marca país. Que puedan ir embajadores. Las patronales, ya. Exacto. En estos días estaba en mi casa el amigo Daniel Virón, quien es el embajador de Israel. Estaba en mi casa en la joya, en guerra, en un almuerzo. Estábamos mostrándole el municipio. Becas, también becas. Interesante. Para que los jóvenes puedan ir a prepararse y que esas becas le lleguen al sur. El sur existe. Guerra existe, señores. Guerra existe. Y ese es mi trabajo. Convertirme en una persona que lleve oportunidades a mi municipio. Pero hay otra cosa interesante, señores, en marco a qué hay en los jóvenes. Qué hacen los jóvenes. Exactamente. Es una de mis preocupaciones más grandes. Y te voy a contar una anécdota en cuanto a esto. Yo he estado en casas de maestros, personas que me dicen, yo quiero mudarme. Yo quiero esta casa propia. Yo quiero alquiler esta casa en guerra. Para irme para Santo Domingo Este o para el Distrito Nacional. Y si tengo que pagar un fee, tengo que pagar un poco más, lo pago. Entonces con el alquiler de esta y pongo un poco más y me espero me mudo. La gente ha perdido la esperanza en nuestro municipio porque los niños, los adolescentes no tienen futuro. No hay una escuela de música aparte de la mía. Que como es una fundación no puedo tener 100 niños. Tenemos 18 porque eso es a costillas récord, como dicen. Entonces no hay una escuela de informática. Si quieren aprender un idioma en guerra no se puede. Entonces, ¿qué estamos criando? ¿Qué estamos aportando a esa juventud, a ese adolescente? Pero la banca de apuestas sigue creciendo, los dreams siguen creciendo, los colmadones siguen creciendo, los billares. Y yo no estoy en contra de nada de eso. Porque todo eso es legal. Pero eso no puede ser el deporte olímpico, el deporte principal, el nuevo pueblo. Desearte de que ya este proyecto, de que pueda ser, lamentablemente a nosotros nos agota el tiempo. Y quisiéramos poder tener más tiempo para conversar contigo. Pero desearte de que todos estos sueños se conviertan en realidad. De que llegue también a ese municipio y que llegue una persona que le pueda devolver la esperanza en guerra. Desde aquí nosotros también te felicitamos porque siempre hemos creído en personas que son más gente que políticos. Y entonces, agradecerte hermano por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias a mi amigo y hermano RC. Por la RC de Nueva York que nos acogió aquí junto con ustedes. Y un mensaje final. Faltan 33 días para las elecciones. Pueblo, vamos a votar por propuestas. Vamos a votar con conciencia. Vamos a sacar a todo el mundo de las casas a votar ese día de las elecciones. Porque lo que está en juego en el municipio de San Antonio de Guerra es si Guerra decide avanzar o si Guerra decide quedarse en el atraso. Y este proyecto que encabeza Jaime Rincón con todos sus regidores, con su vicealcaldesa Alfonsina Díaz, representa el avance, el desarrollo, la modernidad. Ese sueño de nosotros sentirnos orgullosos. Denme un voto de confianza. Vamos a votar. Vamos a hablarle a todos nuestros amigos vecinos de que se necesite esa transformación en nuestro municipio. Y esto está representado en nosotros. Un voto de confianza le pide Jaime Rincón para que todas estas propuestas se hagan realidad. Cuento con su apoyo y muchísimas gracias. Gracias Jaime. Gracias Jaime. A ustedes también, no se muevan de ahí. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos rapidito. No se muevan. Gracias. 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 Gracias.